¿Qué es un acelerador de partículas? Y van a necesitar equipos formados en universidades europeas. Y el grupo de la Politécnica lo va a coordinar Eduardo. Eduardo Martín. ¿Qué Eduardo Martín quiere que yo esté? Tengo que ir ahí primero. Me quieren hacer los supervisores del proyecto una entrevista personal. Pero bueno, Eduardo Martín me ha dicho que me lo pagan todo. Me pagan el viaje, me pagan el hotel. ¡Qué bien! Lo único es que tengo que decidirme en menos de 10 días. ¿10 días? 10 días. Esto es una locura, ¿no? Vente, ¿eh? Nos vamos ahí una semana. Pero va bien. Vacaciones, ¿vale? Una ciudad preciosa. Muchos raperos por todas. Ya, pero si te aceptan, ¿qué? No, si me aceptan, no sé. Tendrás que ir allí. El proyecto no empieza hasta dentro de seis meses, ¿vale? A ver, señor ingeniero, hace una semana que te he seguido con Cristina y me estás diciendo que te largas a Chicago. ¿Qué opina la señorita de todo esto? De momento nos vamos una semana a Chicago de vacaciones y luego ya veremos qué pasa. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¿Eh? ¿Tú? ¿Científico? ¿Qué te pasa? Que quiero que vengas a vivir conmigo a Chicago. ¿Qué te pasa? Amor... Va, que faltan cinco minutos. Te tienes que duchar. Es súper tarde. ¿Podemos desayunar abajo? Espero aquí. Va, que yo quiero que vengas. ¿Luego cuándo? ¿Te vas a quedar dormido y no vas a reír? Dos minutos. No, dos minutos serán veinti minutos que te conozco. Yo me voy ya. Adiós. No, dos minutos serán veinti minutos que te conozco. Gracias.